Los espacios donde están ubicados los ex guerrilleros de las FARC, que se conocen como ETCR, debían acabarse mañana. Sin embargo, el gobierno decidió transformar su figura jurídica para garantizar su permanencia. También anunció que mantendrá los subsidios a los excombatientes y el mantenimiento de dichos lugares. Ahora de que se terminen jurídicamente los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, el gobierno le envió un mensaje de tranquilidad a los 3.500 excombatientes de las FARC que permanecen en estas 24 zonas. Esa figura jurídica de carácter transitorio va a consolidarse en algo permanente. Esto no quiere decir que los espacios territoriales van a ser eliminados o suprimidos o desalojados los excombatientes de esas zonas. Estos espacios se convertirán en corregimientos, barrios o la figura jurídica que cada municipio permita, de acuerdo al plan de ordenamiento territorial, para hacerlo posible, el gobierno tiene listos 16.000 millones de pesos para comprar 13 de esos espacios territoriales, que recibirán todos los beneficios urbanos. Allá van a llegar esos servicios públicos, va a continuar el proceso de reincorporación, van a llegar los proyectos de vivienda y obviamente todo el tema de la legalidad. Y no solo eso, los exguerrilleros de las FARC también seguirán recibiendo el 90% del salario mínimo. La manutención se mantiene, el sistema de alimentos se iba a terminar en diciembre, como prueba adicional de que el gobierno los va a apoyar por el tiempo que sea necesario, ese lo extendimos desde diciembre. De los 24 espacios territoriales, solo serán trasladados 7 por temas de seguridad o porque están en parques naturales.